Desde un avión, Barrios Unidos parecería ser una localidad superverde, porque por un lado tiene el Parque El Salitre y por el otro lado la Escuela Militar. Pero en la mitad de estos dos espacios tenemos un montón de barrios como San Fernando, Andes, Simón Bolívar, 11 de Noviembre, entre otros, que están lejos de tener los espacios de entretenimiento que necesitan. Pero por supuesto, la Escuela Militar la podemos ver desde un avión de manera muy bonita, pero allí no podemos ingresar los ciudadanos comunes y corrientes. ¿No es hora de preguntarnos qué sentido tiene tener la Escuela Militar ubicada allí? ¿Qué sentido tiene para los militares? ¿Qué sentido tiene para los vecinos? Pero sobre todo, ¿qué sentido tiene para la ciudad? En Barranquilla, en un trabajo conjunto entre el Constructores, el Ejército y la Alcaldía, llegaron a un acuerdo para trasladar el Batallón Paraíso afuera de la ciudad. Y en el lote que queda, construir el 33% en viviendas y el 66% del lote, dedicarlo a espacio público, a tener un parque metropolitano que los constructores dejan dotado. ¿No podríamos hacer exactamente lo mismo en la Escuela Militar? Con esta área podríamos hacer un parque de los novios, un parque de Timiza, para que no solamente los vecinos de la localidad lo disfruten, sino la ciudadanía en general. De hecho, el nuevo POT, en su artículo 345, abre esa posibilidad, cuando dice que en los lotes de los batallones se podrán desarrollar planes parciales, con usos mixtos, siempre y cuando se deje el 70% del lote como zona de espacio público. ¿Será posible soñar con una localidad más verde y agradable? Este sería un papayazo muy bueno, que no debemos desaprovechar. De hecho, un complemento perfecto para esta operación sería hacer exactamente lo mismo en la cárcel del Buen Pastor, que queda al lado de la Escuela Militar. Pero ese día hablaremos en otra ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!